No, me imagino y es que la verdad, yo pienso que cuando sobre todo una franquicia tan importante como Dragon Ball, debe ser algo, yo creo que si eres un actor que nunca has estado dentro de la franquicia y que venga ni que hables, y sobre todo una voz tan importante como lo que es Pulisla, debe ser una emoción así a flor de piel, y contigo, ¿cómo contactaron? ¿Fue el director que, creo que es Lalo Garza Así es, así es Fíjate que fue chistoso porque tal cual para el personaje yo no hice una prueba de voz, digamos que mi prueba de voz fue un proyecto que grabamos un poquito antes, que fue el videojuego Detroit Become Human Justamente él lo dirigió, ahí sí hubo una prueba, me quedé y grabamos estuvimos grabando una sesión bastante larga, o sea, fueron, de hecho lo dividimos en días, porque eran más de 20 horas de grabación entonces obviamente se tuvo que dividir como por partes, y este me dio mucha risa porque Lalo siempre me ha estado incitando, siempre me dice como, niña, ya utiliza tu voz de mujer adulta, siempre me saludas como, ay, hola, y yo no, no, ya voz de adulta, no sé qué, porque mira te sale bien bonito y no sé qué, me encanta tu voz de adulta ya usa la más, y yo, ah, ok, sí entonces pasó esa experiencia y a los días me lo topé en otra empresa justamente él ya estaba empezando a armar el cast para la nueva temporada de Dragon Ball y me dijo, oye, fíjate que viene un personaje nuevo no te puedo decir mucho al respecto pero, este, viene un personaje nuevo que va a ser como la primera mujer super saiyajin entonces, este, me interesa mucho ponerte a ti, déjame ver si hay pruebas, te llamo y si es directo, pues ya directamente vamos a grabar, ¿no? y yo, ah, ok, perfecto de ahí pasaron varios días de hecho semanas y no supe nada y yo dije, ah, bueno, pues ya supongo que igual y ya no fue o no sé, ¿no? y, eh, en eso me llega el llamado ¿no? con, con me acuerdo del Conalo Garza en la sala 5 y yo me emocioné mucho porque yo sabía que en sala 5 grababan Dragon Ball entonces dije, mmm seguramente sí va a ser para eso pero bueno, a ver qué va sí yo, yo igual, o sea, no realmente no sabía tal cual nada del personaje hasta ese momento entonces, cuando, cuando yo llego ya me explican todo me la enseñan me explica Lalo pues todas las características del personaje cómo era su personalidad etcétera y me dijo, y mira te voy a poner una escena completita para que veas más o menos cómo es y ya luego lo vamos grabando ah, ok, perfecto entonces, así fue eh, ya vi el personaje realmente en el primer episodio si recuerdan sale muy poco pero desde ahí ya se nota que es de armas tomar entonces como que, ok ya le fui agarrando la onda y después ya vinieron los demás capítulos que, bueno era una era muy emocionante pero era verdaderamente un un reto incluso físico o sea, yo acababa físicamente cansada entonces pero me divertí muchísimo la verdad es que fue una grata sorpresa no era algo que yo esperaba que iba a pasar al menos no así y pues fue algo muy emocionante una sorpresa muy bonita de la vida conmigo y la disfruté muchísimo y la disfruté y la disfruté